Y así quedaron los sorullitos de maíz Hola que tal amigos de Samy Vlog Gracias por estar una vez más en un nuevo video Tempranito en la mañana Está saliendo ya prontito para el sol Mi esposa está disajando la puerta O sea que nosotros vamos a lo que vamos a hacer es Buscar gas Porque nos quedamos sin gas Se supone que buscáramos gasolina Porque siempre nos gusta tener gasolina por ahí guardada Para cualquier situación De cualquier tormenta, cualquier huracán que se anuncie En algún momento O cualquier cosa que suceda O nos quedamos sin luz Ya saben como es texto de la luz Aquí en Puerto Rico Y vamos a estar buscando lo que es el gas Temprano en la mañana Así que sin más nada que decirle Vamos allá Bueno ya tenemos el silencio de gas La gasolina no la pudimos buscar Y bueno ¿Cuánto salió el cilindro de gas? 25 pesos 25 pesos 25 dólares 25 dólares salió lo que es El gifil del cilindro de gas Eso antes costaba 13 dólares Ahora está en 25 También se compró Pan y huevo Y salió en 4.28 Así que Vámonos ahora Bueno amigos Ya llegamos aquí a A casa Oye el cilindro Lo que es el gas Como ha subido Eso costaba antes 13 dólares Y ahora mismo Está en En 25 dólares Mi mamá me dijo Que está Que cuando fue a buscarlo Está en 26 Yo lo conseguí en 25 O sea que está Está subiendo Está subiendo Ya mismo Yo creo que le ponen Al cilindro pequeño El pequeñito Yo creo que ya mismo Lo ponen a mitad Del precio del grande Y yo creo que es mejor Comprar el grande Antes de comprar El pequeño Así uno se Se economiza Algo más Vamos a estar subiendo Hoy Vamos a subir Allá arriba A Lo que es la siembra Que tenemos La siembra que ya Ustedes han visto Aquí en el canal Y vamos a A mostrarles Que mejoras Ahí Ha habido O como van Las matas de plátano Después de Se puede decir Que dos semanas Después de dos semanas O casi dos semanas Vamos a ver Como están Las matas de plátano A ver que ustedes creen Vamos a ver No vayas Bien Por aquí vamos subiendo Vamos subiendo Pero aquí para arriba Ahora la siembra Aquí antes Aquí En esta parte aquí Antes yo tenía Matas de plátano Aquí Y las terminé quitando Porque quedan Al frente de la casa Y no me gusta Tener siembra Frente a la casa Lo que es Alimentos y eso No me gusta Tenerla frente A la casa Esta matita de piña Que tenemos por aquí Esta matita de piña Tenemos que Quitarle todo Esta maleza Porque esto es lo que impide Que la mata de piña Pues crezca Como podemos ver por aquí Y sabemos que la mata Esta de piña Tiene unas espinitas Que verdaderamente Molestan Y arden Como es Así que tenemos Que limpiar Ya prontito Lo que es esta mata De piña Tenemos el palito Esta acerola Que sigue creciendo Tenemos que recortarlo Allá arriba Para poder alcanzar Las acerolas Porque las acerolas Allá arriba Allá arriba Otra Solamente Las van a aprovechar Lo que son Los lagartos Tenemos que recortarla Miren como va Esta otra mata De piña Esta mata De piña Lleva bastante Grandecita Y cuando estuve pasando El trimmer Lo lastimé aquí Ahí pueden ver Como está Esta Lo lastimé con el trimmer Pero Miren como va Lo que es esta mata De piña Ya prontito Tenemos piña Aquí En la finca De De Sammy Block Tenemos Esta otra parte Aquí Que queremos limpiar Esta parte Tenemos todos Estos cocos Que viene De esa palma Que está allá arriba Pero esa palma Está al lado De allá O sea del vecino Y esa Los cocos No caen para allá Pero caen para acá Y siguen creciendo Palmas aquí Yo tengo que sacar Todo esto Limpiar Toda esta parte De aquí Recortar Lo que es este Este árbol Que está aquí Lo que tiene Una pipe comejen Y el comejen Ya está puesto En lo que es El murito De la verja Del vecino Y tengo que sacarla Porque eso contamina O daña A todo lo que se le pegue Así que Miren por aquí Por aquí No se ve Ok Por aquí está el arbolito El palito de Guayaba Y espero que ya pronto Me dé la Las guayabas Por aquí Y esto que tiene Por aquí Estos son peronías Esto Miren Se me cayó Esa Mirenla en aquí Estos son Aquí se conoce Como peronías Si no es así Me dicen el nombre Como se le dice En su país Pero esto Esto se le echa A las maracas Dentro Para que Que suenen Cuando usted La 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 está sonando Para la música Y es el Chac, chac, chac Cuchac, chac, chac Así que Estos son Las peronías Aquí Está el arbolito De guayaba Que esperemos Que ya pronto Nos dé Lo que es el fruto Las guayabas Y continuamos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Arriba No hay más nada Y esto es Monte para allá Monte Que no tiene que ver Nada con Esto acá Y estamos Por aquí Y ahí se puede ver Ya Lo que es La Planta De plátano Tenemos Las plantas De plátano Que hay que sacarle Lo que son Esas hojas Secas Que tiene por ahí Tenemos Esta otra Que esta fue La que Le tiramos También Lo que es La montañita De tierra Para fortalecer El El Tallo O el tronco Pues crezca Mucho más Más ancho Para que soporte Lo que es el racimo Cuando este racimo Y aquí podemos ver Otra de plátano Otra de Una de piña Y ustedes Han visto Que ya esta nos dio Lo que fue una piña Que salió de aquí La piña salió de aquí Y la piña Después que sale Pues yo pensaba Que la planta Había que quitarla Para que Porque no iba a dar Más nada Pero si Crece de ahí Para arriba Y da otra Otra piña Así que Eso es Multi Multiuso Así que Nos da Múltiples Piñas Aquí tenemos Una de las Matas de plátano Que sembramos Y le pusimos Esto aquí Porque le pusimos Esta botella Esta botella De refresco Porque Al no tener Lo que es Agua acá arriba Agua en todo esto Pues lo que hago Es Que Que la lleno de agua Se la pongo ahí Este Para que siga Dándole agua A la planta Se lo hice con Esta Que ya pueden Ver como va creciendo Lo hice con Esta otra Vemos esta otra Por aquí Que miren Como está esta Como va creciendo Ya La habíamos puesto Por aquí Y miren Como va La planta Y esta otra Aquí vemos La otra Que pusimos La botella Por ahí Con agua Y ya va Así Hay que tirarle Más tierra Para que se Empiece a Anchar Lo que es El El tronco De la Matas de plátano Así que Esto Así es que van Las plantas De las matas De plátano Aquí En Nuestra Siembra Esperamos Ya también Ya pronto Tener lo que es Este Ajice Recau Recau Quizás usted lo conoce Como culant Pero yo lo conozco Como recau Para tener Lo que es esto Aquí arriba Pero Por cualquier situación Saber que Las situaciones Pues En el mundo Comienzan a apretar Comienzan a ponerse Difícil Y más vale Precaver que Lamentar y Tener lo que son Nuestros propios Alimentos Ya en En una siembra En un huerto Para no estar Pasando necesidades Que vayamos al Supermercado Y nos digan No Este Ya no está Ya no están Viniendo O ya no hay Recuerdo hace poco Que le pregunté A un amigo mío Que Trabaja En una tienda De apartamento Y En el área De Grocery O de Product Que le conocemos Donde Están Lo que es Las verduras Las frutas Y Me había dicho Que las piñas Las piñas Ya estaban Estaban escasas Y no estaban Llegando A este supermercado Y esto Así que Yo sembré Lo que son Tres plantas De Piña Por cualquier cosa No es que Uno sea fanático De la piña O que Nos guste Pero Más vale Precabar Que lamentar Y tenerla Por ahí Cualquier persona Que me diga Mira tienes una piña Que me vendas O que se yo Aquí tenemos Tenemos los plátanos Tenemos todo esto Acerola Con un Ustedes vieron Aquí en el canal Hicimos un jugo De acerola O sea De aquí del patio Recuimos las acerolas Y hicimos el jugo Estaba a otro nivel Vitamina C De aquí del patio De mi casa Así que Vamos a continuar En este día Aquí en Sabi Blog Pues mi esposa Hizo unos zorullitos Los zorullitos de maíz Y yo lo voy a hacerle Aquí en la Fridora de aire Así que vamos a ver Cómo quedan Estos zorullitos de maíz En la freidora de aire Vamos a ver Vamos allá Bueno mi gente Así quedaron Nuestros zorullitos Hechos en la freidora de aire Estos son Sin Sin queso Sin pasta de guayaba Esto es zorullito de maíz Solamente Sorullito de maíz No están rellenos de nada Pero Ustedes Si les gusta Con pasta de guayaba O rellenos de queso Pues Pruébelo Y esto baja bien Con una taza de café Pero Como no estamos tomando café Pues nos lo tomamos con agua Vamos allá Y así estamos amigos Una semana Que Una semana Un par de días Ya llevamos así Con esta lluvia Miren como están Las palomas volando por ahí Con esta lluvia Que está cayendo Pero yo creo que esto Lo hace bien Lo hace bien a las plantas Que tenemos en la siembra Ahí las pueden ver Allá arriba Miren Ya Las plantas de Plátano Recibiendo lo que es Esta lluvia Que es de bendición Para ella Y aquella La que está de piña Allá arriba Pues ya tiene lo que es Ya la piña Le está saliendo Y está espectacular Verdaderamente Que sí Está espectacular Espectacular Área metro Aquí en Puerto Rico Está bajo agua Está inundaciones Y todo Yo creo que han caldo Como 12 pulgadas De lluvia Así Que estamos Nosotros bajo agua Yo no puedo tomar café Pero esta lluvia Merita Verdaderamente Que un café Caliente Verdaderamente Que sí Así que No podemos tomar café Tenemos que tomar agua Vamos allá Vamos allá